Hola amigos, Hola amigos, Bienvenidos, Estamos en la Fiscalía Norte, Pasan los palitos como ustedes, Estas listas son rusa, Estas son muy suportes, Estas son puras, Aún abraz, ¡Suscríbete al canal! Estamos en dirección hacia el norte. En esta parte no hay iluminación, no hay alumbrado público. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ir por la zona de fuente Pietra La Comunidad ¡Suscríbete! 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 y i